hoy traigo para ti un súper secreto y es el secreto para atraer muchas cosas que son positivas en tu vida para atraer amor pareja para atraer protección para atraer dinero que es lo que te voy a enseñar el día de hoy hoy vamos a hablar del secreto del hilo rojo este tan conocido hilo rojo que puedes utilizar de diferentes formas de diferentes maneras para lo que tú desees activar en tu vida porque recordando siempre que todo es energía pero también que todo es pensamiento y si tú en este momento piensas creas y sobre todo invocas lo que realmente quieres hacer o tener va a llegar con facilidad porque el poder de la intención es mucho más fuerte que todo lo que está fuera de ti así que hoy vas a aprender a utilizar el poder del hilo rojo para diferentes situaciones en tu vida vamos a empezar sobre todo con la protección de los niños de la casa recuerda que es importante tener siempre a un niño protegido seguramente de malas miradas de miradas fuertes de personas que tienen una energía muy pesada y que llegan a conocer al niño de la casa para eso tienes que estar súper prevenido y protegido siempre colocándole una cinta de color rojo en la muñeca izquierda para que así esto pueda repeler cualquier pensamiento mirada o ya lo sabes energía que este niño pueda acoger llamándolo el mal de ojo que hace que definitivamente se pueda enfermar así lo tendrás súper protegido también puedes utilizarlo como atractivo como atrayente si tú quieres dinero si tú quieres en este momento atraer muchas cosas como posibilidades puertas abiertas emprendimientos este hilo rojo lo vas a colocar en tu muñeca izquierda porque justamente en donde ingresa el dinero en donde ingresan las posibilidades vas a colocarlo en la muñeca izquierda si deseas atraer amor donde vas a colocar este hilo rojo vas a colocarlo ya lo sabes en tu muñeca derecha porque es aquí en donde vas a activar el plano emocional el plano sentimental y así vas a poder encontrar realmente el amor si hablamos del amor este hilo rojo también tiene otra acción importante y hace que pueda llegar el alma gemela has escuchado la historia del hilo rojo esa conexión que hay contigo y con la persona que puede estar en otro lugar en otro país quizás no la conoces pero al tener tu hilo rojo esa conexión siempre hará que tarde o temprano esa persona indicada tu vida pueda llegar si sientes que eres una persona que en este momento está llamando muchísimo la atención está prosperando está haciendo algo de repente que te hace crecer que te hace llamar muchísimo la atención de las personas siempre recuerda tener tu hilo rojo en la muñeca izquierda esto a ti te va a servir de protección de seguridad esto es contra envidias contra miradas negativas maldiciones también así que ya lo sabes el uso es infinito pero siempre lo más importante es que tu intención será la de sentirte protegido y estar bien así que si quieres más secretos como este suscríbete al canal de youtube activa la campanita y nos encontramos la próxima semana chao